Con pintura de piscinas, una cuadrilla de personal ciudad de aseo y ornato procedió a pintar la pileta y las tuberías de la Plaza Prat, para que así luzca muy bien para el 21 de mayo, fecha de mucha importancia para la historia del país y la ciudad. La comunidad reaccionó positivamente frente al esfuerzo del gobierno comunal que lidera el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Me parece bien los arreglos que están haciendo acá en la plaza, para almorcear, para el turismo, ya que se acerca la fecha del 21 de mayo, me parece bien los arreglos, la pintura y gracias también a la persona, me imagino que el municipio que está haciendo todo esto, me parece bien, por el alcalde igual y por la comunidad de Quique. Me parece bien, me parece que cualquier acción que hermosee la ciudad está bien, de repente la ciudad se pone un poco sucia, fea a veces, entonces si se mejora, ¿cómo no? ¿Cualquier iquiqueño quisiera eso? Sí, bueno, mira, sinceramente después de que la están limpiando, la última vez no ha venido hasta ahora, así que la estoy viendo ahora, sí, me parece bien. Es importante que mantengan la pileta limpia, ya que es una fecha importante la que se celebra como el 21 de mayo. Nosotros como iquiqueños queremos mantener nuestra ciudad, queremos nuestra ciudad que se mantenga limpia. Así que lo felicito al alcalde para que mantenga la ciudad como corresponda. De esta manera, personal del municipio local trabajó en hermosear la pileta, además del mobiliario urbano que también fue pintado, lo mismo que las bases de áreas verdes de la Plaza Prat. Gracias. 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 Gracias.